Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo fácilmente cambiar el fondo de pantalla en CAD B35. Comenzamos con la abierta de las aplicaciones, de más opciones, y lo hacemos aquí con el botón en el centro. Aquí tendremos que buscar los ajustes, pues para esto bajamos. Y aquí tenemos los ajustes. Y para que tengamos acceso a la pantalla, probablemente cerras aquí. Y desde aquí tendremos que pasar aquí a la derecha a la sección de personalización, así. Y luego bajamos y seleccionamos pantalla. Pulsamos seleccionar y ahora podemos decidir qué tipo vamos a usar. Si quieres puedes hacer la foto ahora mismo, pero si ya tienes la foto hecha, puedes abrir la galería aquí como yo. Flexionamos la foto. Aquí la tenemos. Confirmamos con hecho. Cambios guardados y podemos salir para comprobar. Y aquí tenemos el nuevo fondo de pantalla. Muchas gracias por probar el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.